hola chicos hola chicas explosivos y exclusivas estamos en un nuevo vídeo de minecraft y hoy estamos con el tercer episodio de la vida de un creeper y bueno chicos está ya todo bien arreglado está ya todo bien ya puedo por fin subir vídeos más de media hora porque con 15 minutos no podíamos hacer nada no podíamos meternos a una mina y hasta que lleguemos a una mina adecuada no íbamos a poder hacer nada así que ahora lo que vamos a hacer es construir la casa de este episodio nomás va a ser para construir la casa esta forma le dice así porque tengo pensado hacer algo como un túnel que va a llegar hasta acá y acá va a estar todo bueno a ver a ver si anda medio buqueado le bajo un poquito ahí está una vaca y así que ahora acá le puse piedra para poner unas para poner las puertas que acá va a estar todo rodeado con vallas vaya 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 hasta allá y justito hasta acá después esto voy a tener que hacer una zona de cultivo voy a tener que hacer una voz y fui mientras a buscar ovejitas para hacerme una cama porque o si no morimos y vamos a perder todas las cosas y no vamos a saber dónde está nuestra casa así que bueno ahí veo una ovejita y vamos a comenzar construyendo la casa tengo tengo todo esto más o menos para para construir la casa y vamos a llevarnos esto que lo vamos a poner y conseguí un poquito de hierro picando por una cueva que hay una grieta que hay por ahí mejor dicho y vamos a empezar a hacernos una armadura también tengo cuero así que con eso a ver vamos creo que me va a alcanzar no me va a alcanzar toda la armadura completa ahí estamos y después con el cuero nos hacemos un gorrito no 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 mejor no mejor no porque después vamos a necesitar el cuero para ver para ponerlo en la zona de los cofres y vamos a ponernos esto para que estemos más armados ya estamos con armamento pero bueno vamos a comenzar a hacer la casa y con esta madera va a ser el piso y con esto va a ser la va a ser toda la casa pero el piso va a ser de abeto así que ahora lo que tengo que hacer es hacer una puerta para que no sepan el crafteo está ahí la puerta así se hace las puertas fue la primera cosa que hice cuando comencé minecraft porque no sabía no sabía cómo se crustean las cosas y bueno vamos a comenzar a hacer la casa vamos a comenzar primero con la parte de la entrada de la casa y bueno eeeeh creo que la hice mal no 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 a ver así 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 una 2 espero que se esté viendo bien porque tengo un nuevo programa de grabación llamado frax y creo que con este va a ser bueno Vamos a estar por un Por un buen tiempo Así que ahora lo que metes Ay, ah, sí Ay, qué bono Pensé que, no pensé bien Que lo que iba a hacer ahí Por eso me asusté y pensé que iba a quedar feo No, así está bien Y acá no va a ser como Un túnel más o menos Acá vamos a poner esto así y esto así Eh, ahí Y esto ahí, ahí, ahí 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 y ahí Bueno, ahí ya tenemos más o menos la primera parte De donde vamos a Entrar y salir Tengo piedra porque vamos a hacer como Un pasillito más o menos pero No creo que vamos a usar eso Porque creo que Tengo grava No tengo grava Vamos a dormir así tenemos ya el respawn Porque no quiero morir Y perder todas las cosas En esta parte se hace de día Y evitamos Que los bichos nos vengan a matar Así que vamos a Ahí está Vamos a poner la casita 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 Ahí Esto lo voy a cubrir Así Esto Si vamos a hacer como un agujerito ahí Ahí está Y ahí voy a hacer unas escaleras Voy a hacerlas ahora A ver A ver Escaleritas Ahí está Tenemos cuatro escaleras Una y dos Listo Ahí está más o menos Está quedando bien la casa Por el momento Y vamos a poner las puertas Y esto Acá Y acá Espera Creo que tengo antorchas adentro No podemos decir Adentro de mi casa Porque todavía no está hecha la casa Si acá tengo Antorchas Vamos Listo Ahí está Ya tenemos La La parte de la entrada Así que ahora Vamos a poner así Así Y Lamentablemente Tengo que sacar la cama Vamos a ponerlo ahí Ya perdimos el respawn Porque si rompen la cama Después Vamos a hacerle como Se está acabando la madera Ahí está Vamos a poner otra Y Acá justito Ya se termina Así que vamos a poner Esto así Esto ahí Tengo que hacer más puertas Ahí 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 Y ahí Ya Está A ver Vamos Un poquito más de prisa Más rápido Ahí está Bueno Esto Más o menos Parece ser la casa Bueno Es la casa Y acá lo tengo que llenar todo con vallas Porque vamos a hacer los cultivos Y tengo que poner Como Una escalera acá A ver Es Esperen Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Una Dos Una Dos Acá Justito Tengo piedra Tengo tierra Acá Una Y dos Y vamos a hacer Una puerta de Una puerta de vallas Más o menos Para así podemos salir Por fuera Y por dentro Sin problema Así que ahora Vamos A construir Más o menos Así que ahora Ponemos Es Una Dos Una Esto Ahí está Estoy quedando sin madera Y eso No quiero que suceda Porque no Quiero Ahí Esto va a ser como Un doble Con Una doble Así con dos bloques De cristal Que no tengo cristal Eso sí Me olvidé De llevar A ver Ahí 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 Estamos Ahora Acá Acá lo voy a cubrir Todo Espera Esperen que me tengo que llevar Este cofre Si o si Tengo que llevarme Todo lo que está acá Porque si no me lo llevo No puedo Partir esto Así lo puedo Poner más atrás A ver Ahí Y ahí Bueno Ahora ya no es problema El cofre Vamos a cubrirlo ahí Acá más o menos Va a ser como zona de hornos Y mesa de crafteo Plup Y plup Tish Y acá Acá voy a cubrirlo todo A ver Si nos alcanza el tiempo Voy a poder hacerla Vamos a poder Meternos a una mina Y buscar un poquito más De materiales Para hacernos Armadura completa De hierro Uy Esperen que me estoy muriendo De hambre Ahí está Los chuletones Siempre es lo más bueno Y si esto Siempre es bueno Digo No más bueno Es bueno Y Ahora lo que Oh Esta va a ser Una de las mejores casas Que es un todo Minecraft No Si No se preocupen Que eso después Lo voy a sacar O si no No A ver Esto ahí Esto ahí Apreto el shift Para que no me caiga O shifting Como quieran Y ahora Es Así 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 Gracias Gracias otra vez Por los Por los A cuatro likes Llegamos en todos los videos Y eso es algo Sorprendente De llegar a A cuatro likes Porque Como no lo crean Eso me dice Que ustedes Que ustedes Los ven Y les gusta Les gusta Lo que traigo Pero igual no se preocupen Que no va a ser Solo minecraft Ahora está haciendo Solo minecraft Ya sé Pero no se preocupen Que van a haber más cosas Como happy wheels Y algunos juegos De la playstation 3 Pero no tengo capturador Así que Vamos a encontrar Una forma de grabar Y para que ustedes Puedan ver Algunos juegos Que tengo Pero Que no son tan viejos Bueno Acá como ven Tres puertas Un cuadro Otro cuadro Y otro Y no Bueno Dos cuadros Para que podamos Entrar acá en el medio O en cualquier lado Y Ahora me voy a hacer Las vallas Ahora voy a hacer Las vallas No se preocupen Bueno Más o menos Se está quedando Ahí la casa No me va a alcanzar Con la madera Que tengo Pero Voy a hacerme una pala Esperen Esperen Tengo Tengo todo El palito acá Los palitos Ahí está Ahí está Bueno A ver Voy a ir a buscar Un poquito más Voy a ir a buscar Un poquito más De madera Para que no nos Para que no nos quedemos Sin madera Y Esperen que Voy a hacer esto Y voy a poner F2 Listo No Ya Ya lo guardé Tres veces F1 No F1 no F3 Listo Eso Lo puse Para las coordenadas Para que No Me olvide Donde está la casa Y bueno Eh Vamos a buscar Un poquito más De madera De roble Madera Ay Me llegó Un whatsapp Un whatsapp Un whatsapp No lo voy a contestar No lo voy a contestar Por ahora no Porque estamos Haciendo la casa Pero después Lo contesto Ay Esa musiquita De TIRIRIRIN TIRIRIN No lo estoy contestando Ahora No lo estoy contestando Estoy Estoy más centrado En hacer la casa Porque Quiero terminar la casa Y eso no me gusta Como queda Así que Lo vamos a tapar Ahí está Porque no me gusta Que quede Como sobresalido No Sobresalido No es la palabra Indicada Es Más bien Que no quede Como apretada A la Uff Vieron Se quedó Quietito O no sé Si este programa Se El Me cago En Ay La concha De la lora Caigo otra vez Esto No Pero que me lo estoy haciendo Estoy más distraído Un pavo No sé si los pavos Son distraídos Pero Ahí estamos A ver Vamos a Subir Y ahora sí Vamos a empezar A hacer el techo De la casa Porque ya quiero Terminar la casa Capaz que en este episodio Terminemos la casa Pero La Parte Más o menos Va a ser Todo construcción Mira Allá En la parte de allá Hay un montón De árboles Que voy a ir a buscar ahora Si es que me quedo Sin más de A ver Vamos a seguir Y también vamos a hacernos Una Como una chimenea Pero no es que tenga ningún modo instalado Sino que una chimenea Para darle decoración Porque estamos en la zona Porque estamos en la zona de la Mitad nieve Y mitad Más o menos Mitad nieve Y mitad Y mitad bosque Y Cuando Y a las noches Seguramente Minecraft va a hacer frío Esto Esto es mi imaginación No crean que Va a pasar realmente Y mi personaje Se va a estar Va a estar congelado Todo el día Pero igual Si que la Uy Me está haciendo mal Me está haciendo mal Ah Ahí Ahí está Lo estoy recuperando Se está recuperando Ah Ahí está A ver A ver Esperen Esperen un segundo Esperen Esperen Oh Dios mío Que Ah Que mal Que mal que anda Ah No sé si Lo van a poder ver Como anda re mal Pero a mí me está andando Andando re mal Anda re lento Anda con una parte Que anda Y después no anda A ver A ver Que hijo de su puta Ah La concha de la lora Bueno Mientras vamos a Caernos Y vamos a aprovechar A sacar Esto Concha Pero que mal que anda La conferencia No puedo cambiar De ítem Ay Santo Dios Me cago en todo Me cago en todo Aaaaaah Otra vez A ver Vamos a poner escape Un segundo Oh Hasta el menú Me anda mal Déjate de joder Campo de visión Pero Campo de visión La conferencia 29 100 A 100 A 100 Oh Qué mal que me anda Conferencia Ay Anda Está andando bien A ver Capaz Si nos ha costado Oh Como me asulté Pensé que había venido un creeper Y me iba a matar Pero al final Pero al final Era yo Era yo Pero creo que ahí anda bien Pero La reconferencia Que la Que Pero que Ahí anda bien Ahí anda bien Ahí anda bien A ver Vamos a Seguir construyendo la casa Ahí está Creo que se recuperó ahí Tito gallo de mierda Un rato Por favor Es como que si En algunas partes Da como Como lag No sé si con este programa Se va a ver el lag A ver Doble Doble Gallo de mierda Qué gallina de mierda Por Dios A ver Vamos a salir afuera Un ratito Vamos a subir A la parte de la casa Vamos a subir A la parte de arriba De la casa Y Creo que ahora anda bien Más o menos Estoy yendo de espacio Y A doble capa Vamos a hacer Toda la casa Este gallo Pero Está llorando Ya 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 desperté Ya desperté Dios mío Seguimos todavía Construyendo la casa Porque no sé A ver Vamos a hablar de algo Vamos a hablar Ya sé Hay como Hay por acá cerca Hay una Hay un Como una iglesia Que como Que todas las noches Cantan algo ¿No? Cant Cantan Entonces Mi abuela Vive cerca de ahí Entonces como vive cerca de ahí Todas las noches se reúnen Todas pero todas Se reúnen y empiezan a cantar Y gritan Y gritan Y como que rompen la pared Cantan Y dicen Y dicen Y después Y después Jesús Y con un micrófono Que anda más mal Más mal Ya Más mal Que anda Que anda pero mal Y Y empiezan a cantar A los gritos A los gritos Y yo me pregunto Pero Pero Jesús quiere a todo Díjense Joder un rato Por Dios Y bueno Siguen gritando Y gritan Y gritan Pero no les voy a decir Que locos Dejen de gritar Para que gritan Si no vendes nada Y bueno Pero quieren gritar Y Pero Gritan para que Jesús Los escuche Pero Los escucha realmente Jesús Quiere a todos Por igual No estoy diciendo Que Cosos Que Jesús Dejen de joderse Las bolas Y eso no Lo único que digo Es que Ay Es que No digo que Siempre Ay Como decirles Pero Gritan Gritan En serio Que gritan Encima El micrófono Lo ponen tan cerca De la De la boca Que Que se escucha Como Como absorben La saliva Dicen Y Y hacen así Y Y digo Loco Pero aleja un poquito Más el micrófono Que se Se escucha También Como absorbe La saliva Pero gritan Y gritan Casi Todas Casi Todas Las noches O todas Las noches Más o menos Se reúnen todos Y Empiezan a Cantar Empiezan a cantar Y No sé Hasta qué hora Se quedan Todos Ya casi Todos Se van a dormir Y Siguen Gritando Más o menos No sé Siempre que voy a la casa De mi abuela Están ahí Todos Están en unas sillas De De Plástico Y Más o menos Como que cantan Pero Jesús Los quiere a todos Por igual Y Y eso Jesús Los quiere a todos No hace falta De que griten Porque Jesús Los quiere a todos Por igual Y Eso Y Eso es bueno Pero tampoco Para que se pongan Todos los días A las 9 de la noche Más o menos 9, 8 O 7 7 de la 7 de la tarde Se ponen Y ya empiezan a gritar Como locos Y Que encima Dicen Y Se escucha Como que Si estuvieran Comentando Un partido De fútbol Y Yo digo Bueno Bueno Está bien Está bien Bueno Ya después de estar Explicando eso Ya Más o menos Ya terminé El techo de la casa Y Voy a Poner Una parte de la ventana Cerrada Esa parte Van a ser la zona De los cofres Por eso Ahora la voy a cerrar Y Es que No es que esté Criticando Ningún No es que Esté criticando Nada Nada Más digo No No me entiendan mal Porque hay muchos Que me entienden mal Pero Estoy diciendo No estoy No estoy Retando Ninguna religión Ni nada Sino que Les digo que Jesús los quiere a todos Por igual Y listo Y bueno Ya terminamos La casa Ya terminamos Más o menos La parte de la casa A ver Voy a hacer Esto lo voy a sacar Porque Era más o menos Para ubicar Las puertas Que ahora Les voy a hacer Y bueno 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 Ahí ya tengo Más o menos Esta parte de acá Hecha El techo El techo Ya lo tengo hecho Ojo Esta casa Esta casa va a ser La mejor de todas Así que Bueno También Me envío un saludo A los 14 suscriptores Que se suscribieron A mi canal Y Como se llama Y ven mis videos Y les gusta Les da mucha risa Y En el episodio anterior De la vida de un creeper Porque Ese fue el episodio Donde más me enojé En todo el Planeta tierra En todo el universo En toda la vida Láctea En toda la vida Láctea Y en todo el sistema Solar Me enojé Porque Como puede ser Que un lobito De mierda Me mate Encima mate a uno Con la carne Con la carne Podrida Y después Voy a Voy a ¿Cómo se llama? Para buscar un lugar Para hacerme la casa Pero no Después No sé qué mierda pasa Me caigo del árbol Y me muero Y pierdo la lavanda Y todo Así que Yo En serio Ya estaba a punto De Estaba a punto De No sé De eliminarle El mundo Y Y no sé Pero dije No No Vamos a calmarnos Un poco Que Todo tiene solución Y Bueno Ya más o menos Está toda la casa Con la madera Que me sobre Voy a hacer No Otra vez Que no me agarre El agazo A ver Tengo 28 De 28 De De Madera de roble Como Como están viendo En el inventario Y ahora Bueno También En un comentario De Jeremías Farías Que De acá te mando Un saludo Me dijo Que quería que haga Una serie Skyblock Bueno chicos Habrán visto Un corte Perdón Pero bueno Se terminó de grabar Así que Así que Bueno 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 Ya acá Vamos a terminar Este capítulo Por un pequeño Corte Pero bueno Ya Ya más o menos No sé En qué momento Se cortó No me di cuenta Y Estuve poniendo Más o menos El piso Así que Bueno Acá Acá Despedimos El tercer capítulo De La vida de un creeper Lleno de fallos Y errores Así que Voy a tratar De mejorarlos Y bueno chicos Nos vemos En el próximo Video De La vida de un creeper Chao Chau ¡Gracias!